pero llega navidad y también el recibo caro no pasa a arruinar no está bonito patrón dame 5 vuelto para el otro año ¡Ay, patrón, patrón, patrón! ¿Cómo está, patrón? Mira su residuo de la luz, patrón. Patrón, su residuo de la luz. ¡Bonito! ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo está? ¿Cómo llegó su trabajo, patrón, hoy? ¡Oye! Patrón, once meses tirándome el residuo. Por todo el año. Ahora me lo vas a entregar a la mano. Patrón, esa es la mamá de Jere, gallo. Es para que haga ejercicio y rebaje la barriguita, patrón. ¿Qué quieres en la liga? Ah, patrón, nomás tiene nada aguinaldito ahí, patrón. ¡El aguinaldo, patrón, el aguinaldito! Seguida te doy, aguinaldo. Gracias, patrón. Aquí tengo, lo tengo que grabar. Mil. Dos mil. Mira, ¿eh? Tres mil. Cuatro mil. Mira, ¿eh? Diez mil. Ahí está tu aguinaldo. ¡Cómo va! Lo importante, güey, es que le quité la plata al duro ese. ¡Cómo va! ¿Qué pasó? Perdí el año.